Y ahora nos comunicamos vía Skype con el Dr. Néstor Avendaño, economista, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial, COPADES, para seguir el pulso de la recesión económica y sus proyecciones en el año 2020. Néstor, esta semana el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han coincidido con un pronóstico de que la economía nacional caerá este año menos 5%, pero el gobierno todavía mantiene un pronóstico más optimista de que la caída sería solamente de menos 3.5. ¿Qué dicen las proyecciones de COPADES? Muy bien, buenas tardes, Carlos Fernando, y buenas tardes a todos tus televidentes. Te diré que la caída de 5%, que dice el FMI, prácticamente es lo mismo que dijo ayer en el mes de mayo. Entonces, la primera interrogante que me planteo es, ¿por qué el FMI no revisó el 5% de caída? Tengo solo una respuesta. El gobierno de Nicaragua o el Banco Central de Nicaragua no pudo proporcionarle los datos de producción que ha recopilado, si es que lo ha hecho desde mayo hasta el 20 de agosto o septiembre. Al no haber datos de producción, el FMI creo que ha hecho lo correcto en mantener su postura de menos 5% en mayo. Por otro lado, ya sabemos la misma conexión que hay entre los dos multilaterales, el FMI y el Banco Mundial coinciden en ese menos 5. Y el gobierno que estaba mucho más optimista que antes que hoy, antes de decir una caída de menos 1 por ahí, hoy dice menos 2.5 o menos 3.5. COPADE mantiene desde el mes de junio de este año una caída de 8.7% del PIB, tomando en cuenta las siguientes premisas. Uno, dos ciclos agrícolas consecutivos tremendamente afectados, el anterior por la crisis del 18 de abril del año pasado y el actual por la reforma tributaria del 28 de febrero de este año. Ese elemento crucial en la producción es, yo diría, lo más importante para acercarnos efectivamente hasta dónde ha caído el PIB, tomando en cuenta, Carlos Fernando, que la construcción se ha desplomado casi un 48% en este año. Y por otro lado, comercio, hoteles y restaurantes siguen postrados en la economía nacional. Ya no dijo el sistema financiero nacional, la banca comercial también está desplomada. ¿Cómo se traducen estas estadísticas en la vida de las familias, de los consumidores, de los productores y de las empresas? Muy bien, comienzo con el más fácil, las familias. Aquí ha habido un congelamiento salarial desde el mes de septiembre del año pasado. Entonces preguntémonos, sumado al desempleo que se ha dado, a la destrucción de puestos de trabajo formal, si agregamos una tasa de inflación acumulada entre septiembre del año pasado y agosto de este año, que es de 5% acumulado anual, ¿cómo está el poder de compra de las familias? Está deteriorado. La señal inversionista la da la evolución de la actividad de la construcción, que cae alrededor de un 48% en este año, considerando la construcción privada y la construcción pública. Por lo tanto, el gasto de inversión cae. Consumo más inversión es la demanda interna de nuestra economía, de cualquier economía, sencillamente se desploma. ¿Qué pienso para los empresarios? Poco inversión, más incertidumbre, e incluso entre los inversionistas financieros, desde el mes pasado se han comenzado a reactivar un poco, porque los bonos del Ministerio de Hacienda ofrecen una tasa de rendimiento de 11.5% anual para plazos de 5 años y 6 años. Pero en el sector real, la inversión no da ninguna respuesta. O sea, sigue actuando, por supuesto, funcionando algunos proyectos de inversión pública, pero no logran amortiguar la caída de la actividad inversionista y, por ende, de la construcción, estimado Carlos. Ahora, el pronóstico del Fondo Monetario apunta a que la recesión continuará 2020, 2021, 2022 y tampoco se vislumbra algún acuerdo político. Es decir, estamos hablando de 5 años consecutivos de recesión económica acumulativa desde 2018. ¿Pueden sobrevivir las empresas, los productores y el propio gobierno de prolongarse la recesión en los próximos 3 años? Fíjate aquí con nuestro pronóstico para el próximo año y tomando en cuenta lo que dice el FMI. Te cuento que entre las fuentes de información hasta ahora le estoy creyendo más firmemente al FMI. Te diré que en junio, no, miento, en abril de este año, le dijimos al grupo empresarial que atiende COPADES que, con o sin diálogo nacional, el PIB vuelve a caer en 2020. Te había dicho que la caída de la producción en este año la estimamos en 8.7%. Para el próximo año, una caída óptima sería 2.9%. Y te digo óptima porque podría caer más en un escenario mucho más, diría, conflictivo. ¿En qué basamos esta situación? Bueno, a pesar de que se ha dado como una buena noticia el incremento de los depósitos y de la cartera de préstamo en los últimos dos meses, observamos que en términos interanuales, al mes de agosto o al mes de septiembre, la cartera de préstamo ha caído 24%. Por otro lado, los depósitos en Córdobas se han desplomado 28%, siempre en términos, pero no interanuales, entre abril de 2018 y septiembre de 2019, cuando comenzó la crisis. Y los depósitos en dólares se han caído 37% en el mismo periodo, abril de 2018, septiembre de 2019. Es cierto que ha habido leves incrementos de los depósitos, principalmente en dólares, 38 millones de dólares en los últimos dos meses. También observamos incrementos de alrededor de 1.600 millones de Córdobas en agosto y septiembre de este año. Pero eso no es una señal de que estamos reactivándonos. Recuerda que estamos hablando de la conclusión de un ciclo agrícola que se cerró en junio, han entrado remesas, han aumentado depósitos. La otra situación que nosotros tomamos en cuenta para el próximo año es que la reforma tributaria ya causó un daño a la producción y si no se resuelve el efecto negativo de esa reforma, pues continuará cayendo. En el presupuesto, en lo que conocemos preliminarmente del presupuesto que envió el ministro de Hacienda a la Asamblea, bueno, alega que habrá una recuperación el próximo año de 0.5 positivo, el fondo mantiene negativo 0.8, vos estás hablando de una caída mayor. En materia de gastos se mantiene bastante similar a este año, a 2019, con un recorte del 60% del presupuesto de las alcaldías. ¿Quién paga los platos rotos de esta situación en materia del impacto que está teniendo la contracción también en el sector público? Bueno, los platos rotos los paga especialmente la protección que brinda el presupuesto a la población, que es la más pobre. Al congelarse el presupuesto en precios corrientes, al haber solo un aumento de 0.1%, 0.2%. O sea, al congelarse el gasto total, prácticamente hay una reducción, no en precios contrales, en el volumen de servicios públicos a la población. O sea, es de esperar que el próximo año no hay un incremento en la mejoría de la población nicaragüense. Hay un retroceso para los más pobres en términos presupuestarios nacionales. No vemos una reactivación de la producción y, por lo tanto, habrá más desempleo. Pero ¿cómo estar congelando en términos nominales si aquí observamos de que la inflación podrá estar oscilando fácilmente el próximo año alrededor de 2.6%? Los salarios congelados. El salario mínimo legal congelado es de septiembre de 2017. En fin, yo no veo reactivación de la demanda interna, sino una caída de la demanda interna. No solamente por el problema de la desconfianza, sino también porque la gente está consumiendo menos, invirtiendo menos, afectado por falta de ingresos, falta de producción. Hemos visto un alineamiento político de los más altos funcionarios económicos del gobierno. Estoy hablando del presidente del Banco Central, del ministro de Hacienda, del ministro del MIFIC. Pero ¿qué pasa con los técnicos del gobierno? ¿Se puede esperar de parte de ellos que surja algún tipo de presión al Ejecutivo para que busque una salida política cuando está claro de que no hay ninguna solución económica y que vamos hacia tres años más de recesión? Yo no veo esa posibilidad, Carlos Fernando. El capitán del barco es el que debe dar el ejemplo a los marineros. Pero si los capitanes del barco económico, gubernamental, no contradicen la premisa política, muy difícilmente veo que el marinero vaya a desacoplarse de lo que diga el capitán. Generalmente, en situaciones de esta, yo que fui servidor público por casi 26 años en cinco gobiernos de nuestro país, te he de decir que el técnico que puede hacer eso es aquel que está dispuesto a dejar su puesto de trabajo. Y te lo digo porque yo lo observé e incluso yo lo hice en cierto momento. Así que no veo esa posibilidad porque la situación es muy crítica. Aquí se han perdido muchas oportunidades de empleo, muchas oportunidades salariales. Ha habido deterioro, ha habido. Continúan por decirlo, las empresas no están trabajando a plena capacidad. ¿Dónde irá a trabajar un técnico calificado del Ministerio de Economía o de Hacienda o del Banco Central? No tiene opciones. La única sería emigrar. Veo pues que no es posible, estimado Carlos. Este jueves el presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, Amchan Mario Arana, en un evento de esta Cámara expresó la preocupación, el temor de que la administración Trump podría suspender a Nicaragua del acuerdo CAFTA. Hay bastante alarma en el sector empresarial y llamados a que esto no ocurra. ¿Qué consecuencias tendría una sanción contra Nicaragua en el CAFTA? Carlos Fernando, antes de todo, yo creo que no es gratificante estar levantando alarmas a diestra y siniestra a una población que está totalmente estresada por lo que ha ocurrido en Nicaragua desde el año pasado. Aquí, ese rumor del CAFTA, de que van a suspender a Nicaragua el CAFTA, lo he oído en los últimos dos años en forma periódica casi consecutiva cada mes. Yo espero que la administración estadounidense mencione públicamente qué es lo que piensa hacer. Hasta este momento no ha habido ninguna manifestación oficial del gobierno de Estados Unidos para sacar a Nicaragua de un CAFTA. ¿Por qué digo esto? Sí, Carlos Fernando. No olvidemos la década de los 80. ¿Te acuerdas aquel 1 de mayo de 2015? Perdón, del 1 de mayo de 1800, perdón, 1985. ¿Te acuerdas esa fecha cuando Nicaragua fue sacudida por dos embargos simultáneos? El embargo financiero, que ya lo tenemos. FMI, Banco Mundial, BIS cerraron puertas para Nicaragua. Y el embargo comercial, que no lo tenemos hoy. Estar instando a un embargo comercial es, perdón lo que voy a decir, volver a caer en aquella oscuridad del segundo quinquenio de los 80. Es caer en la más extrema miseria que ha conocido la población nicaragüense. Pero en todo caso, la responsabilidad de provocar estas acciones, más bien pareciera que está de lado del gobierno. Es decir, el gobierno se ha negado por una parte a una negociación política. Vimos el día jueves, el miércoles, perdón, cuando el presidente Ortega atacó frontalmente a la Unión Europea, que apenas ha aprobado un marco legal para aplicar sanciones individuales sin tocar la economía. Y sin embargo, el presidente Ortega ha reaccionado de una manera virulenta. Es decir, pareciera que el gobierno estaría adelantándose al impacto que pueden tener esas sanciones específicas también de la Unión Europea. Pero también te diré que en el caso de Estados Unidos hemos escuchado la opinión de que hay que evitar al máximo el deterioro del bienestar de los nicaragüenses, de la mayoría de los nicaragüenses. Un casta barrio a todo mundo, pobre, de medianos ingresos y de altos ingresos. Eso ya lo sabemos. La Unión Europea se ha manifestado en aplicar sanciones individuales, no sanciones económicas y financieras. Por lo menos nos deja el respiro del ADA, porque ya estar sacando a Nicaragua del ADA es estar cerrando totalmente el comercio con los principales socios comerciales del país. Pero retomo lo otro, rápidamente. Si se diera el hipotético caso de que nos cae de facto un embargo comercial con la salida de Nicaragua en el casta, aquí se desploma el 30% del comercio global del país. Y eso nadie lo quiere, Carlos Fernando. Aquí entrarían 120.000 nuevas personas al desempleo. Cerraría la empresa de régimen de zona franca con 4.3 personas promedio familiar, que es el tamaño de la familia en Nicaragua. Quedarían aproximadamente 580.000 personas en el abandono, en la pobreza, en la miseria. ¿Queremos eso con la Nicaragua? Creo que no. Creo que todas las partes... Y yo creo, Carlos Fernando, que los economistas serios no deberían estar propugnando o manifestando una alarma que todavía no tiene bases oficiales en el gobierno de Estados Unidos. Esperemos a ver qué ocurre. Vamos al último tema, que es las perspectivas de la relación de Nicaragua con los organismos multilaterales de crédito. Este próximo 11 o 13 de noviembre se conocerá el informe de la Comisión del Grupo de los Cinco Países de la OEA a los cuales el gobierno ha desconocido ante el mandato que tienen de buscar una negociación diplomática o una negociación política. ¿Este informe podría tener un impacto en la OEA y en la relación que todavía mantiene Nicaragua con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial? Y corre el riesgo de que se extienda al Banco Centroamericano de Integración Económica cuyos antecedentes ya los conocemos en el caso de Honduras cuando sacaron del poder a Mel Cegaya. Yo estimo, de por sí te diré, que el Banco Mundial y el BID prácticamente han cerrado las puertas a la contratación de nuevos préstamos de Nicaragua. Pero se sigue desembolsando lo que había sido aprobado previo a esta decisión. Muy lentamente porque ya estábamos como país de cara a elaborar un nuevo programa quinquenal con el Banco Interamericano de Desarrollo por lo cual prácticamente está feneciendo el anterior programa. Ahí ya no se esperan grandes expectativas. El Banco Mundial es el organismo multilateral el tercer organismo multilateral más importante del país. El segundo es el BESI. El Banco Mundial se ha limitado bastante desde el año 2009 con aquel fraude que se mencionó en una elección municipal. Desde esa vez prácticamente el Banco Mundial, que es el organismo que evalúa la gobernabilidad, suspendió la cooperación prácticamente que tenía de libre disponibilidad para Nicaragua. Y redujo el financiamiento a la ejecución de inversiones desde esa fecha. Por lo tanto, el riesgo que yo veo con la manifestación de que la comisión de la OEA no pudo entrar a Nicaragua y su informe quedarán a inicios de noviembre es que el Banco Centroamericano de Integración Económica sea presionado, no presionado, ordenado por los países latinoamericanos a que cese la colaboración con Nicaragua, que ha sido la tabla de salvación de la inversión pública. Y en inversión pública, reitero, que se concentra principalmente entre los más pobres. Ese es el grave problema de Nicaragua. A veces las sanciones políticas afectan grandemente a los que menos tienen en nuestro país. Gracias, doctor Néstor Avendaño, presidente de Copades. Estaremos pendientes de la presentación definitiva del presupuesto de la República ante la Asamblea Nacional. Néstor Avendaño, presidente de la OEA, en la OEA y en la OEA y en la OEA y en la OEA y en la OEA. Néstor Avendaño, presidente de la OEA y en 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 la OEA.